Solamente vos, yo no rújula en mi destino Solamente vos, me muestras tu mundo Bueno, Adrián Natalia, ¿se viene la gran apuesta de este año de Canal 13 con Solamente Vos? Yo espero que sí Para mí es la gran apuesta Es, sobre todo porque le pongo el cuerpo Estamos los dos, estamos muy felices Y bueno, el lunes a las 9 y media arranca, ya va a ser de la gente, ya no es más nuestro Creo que te decidió, Adrián, justamente a poner el cuerpo en una tira después de tantos años Porque lo último creo que ha sido sin código, ¿no? Fue un momento especial en su momento en Giste para el Canal Ahora le pones de vuelta al cuerpo, ¿por qué? Por Natalia, lo quería hacer con Natalia Sabía que volver a la tele para mí era muy importante hacerlo con ella Y ahora viendo los resultados, vamos a esperar que le pase a la gente hoy por hoy, te digo feliz Para mí es una comedia muy dulce La relación que tienen estos dos personajes, Juan y Aurora, es de una ternura infinita Se hacen muy buenos amigos y se dan cuenta que el amor está al costado Porque son vecinos y tiene chispa, tiene química, tiene verdad Porque lo que le pasa a ambos es lo que le pasa a mucha gente hoy Él es una persona que se acaba de separar, que tiene cinco hijos Que no quiere separarse, pero la vida lo encuentra en esa situación Mi personaje es una mujer que no tiene suerte en el amor Que tiene treinta y pico de años y quiere formar una familia, ser mamá El reloj le corre y no sucede Y es la amante de su mejor amigo y por eso la imposibilidad de estar juntos Seguramente será un gran éxito Gracias